Esto es exclusivo por una página más setia Sobrado de Flow.com Departes del chamamito del Bellino Y le vieno no me dejo que la chocó se controla a mi yo Y si tú me topas la chica de cocota Tú no te descuento si ya me palo mucho Pa' que no te hagan con la boca llena de moca Tu dices que me voy pa' acá porque tiene mujer y ropa Tu dices que yo no fiso y que no doy nota Tu dices que me voy pa' acá porque tiene mujer y ropa Tu dices que yo no fiso y que no doy nota Lo que tú te estás imaginando de mago cuando le paro Porque tenemos cuartos clases y que invitemos cargarrar el casco En mi compo tú no entres en los vatos Que este con x3 con k2 y compo chalo No se dime tu vaquea como el rabia si te monta Tú compraste un wiki y lo mangas que fue de boca de boca Y un pa' claro más que nadie esto fue acá Y tú no tenés nada tú lo que te ha descurado Al que compro un wiki Al que no lo compras Yo tengo mi cuarto De boca, de boca Al que compro un wiki Al que no lo compras Yo tengo mi cuarto De boca, de boca Dice que yo me voy pa' acá porque tiene mujer y ropa Sé, de boca Sé, de boca Tú dices que yo no fiso y que no doy nota Sé, de boca Sé, de boca Tú dices que yo me voy pa' acá porque tiene mujer y ropa Sé, de boca Sé, de boca Tú dices que yo no fiso y que no doy nota Sé, de boca Sé, de boca Cuando tú no metes terror Yo lo que lo cojo a risa Palomos como tú siempre lo matan por boquita Si tú estás loco, pues dame en vez que vuelva a cuayupita Que yo siempre ando solo, ando malocorita Y yo no corro en el bolso pa' que te sofoca Pero si yo jalo la tora en tu cabeza desemboca Tú dices que gata mucho pero eso no se nota Tú lo que bebes creme En botella de boca En botella de boca En botella de boca A que con un wiki A que no lo compras Yo tengo mi cuarto De boca, de boca A que con un wiki A que no lo compras Yo tengo mi cuarto De boca, de boca De boca Porque tiene mujer y ropa Sé, de boca Sé, de boca Tú dices que yo no fiso y que no doy nota Sé, de boca Sé, de boca Tú dices que me voy a pegar porque tiene mujer y ropa Sé, de boca Sé, de boca Tú dices que yo no fiso y que no doy nota Sé, de boca Sé, de boca El Prochaco El nivel A El X3 El chamaquito de los limos A.K.A. G.Papa Dj Dj Black Tuy Dj Dominique Junior Gato comandando la propia Mano El Imperio Musical Mito de Ony El Potito Loma Gato Mato Ambroso Víctor Cabrera Jk Studio El Mini Mini Y Bamba 9-1 Dile a esa gente que ellos lo que son, eh Ponte a cuarta viejo Slowbrowdeflow.com Asociación de malhechores